El movimiento Sí Tuluá se sumó a la campaña del Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente que lidera el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. El precandidato al Consejo, Alexander Agudelo, se mostró satisfecho de unirse al precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. Además, exaltó el trabajo que durante toda su vida política ha cumplido Gómez Aguirre. Bueno, lo más importante es que como organización política hemos tomado la decisión de acompañar al doctor John Jairo Gómez Aguirre en su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Una decisión que podemos decir que fue fácil de tomar porque conocemos la trayectoria, conocemos la hoja de vida del doctor John Jairo Gómez Aguirre, donde conocemos la experiencia y estamos convencidos hoy que vamos a trabajar duro para conseguir este objetivo de que John Jairo sea el próximo alcalde de los tulueños. John Jairo Gómez Aguirre destacó el papel del concejal Alexander Agudelo Colorado y recordó cómo fue testigo de sus inicios en la política hace un par de décadas cuando, como profesional del derecho, acompañaba el trabajo de la hoy consolidada ONG La Red. Es muy gratificante porque conozco de toda la vida a Alexander Agudelo Colorado. Es un muchacho que cuando empezó en el tema público tuvo la oportunidad de ser una especie como de guía, de docente de ellos, de todo lo que en esa época fue la ONG La Red Juvenil, que hoy es La Red y es ejemplo de admiración en Tuluá y el Valle del Cauca, una empresa hecha por ser humanos serios. Hoy, desde el Consejo de Alexander ha demostrado un ejercicio de querer amar la ciudad y de querer servir desde el puesto de concejal. Y es una forma como de demostrar que nuestra hoja de vida, nuestra trayectoria, nuestras ejecuciones son de respeto por todos los sectores de la ciudad, entre ellos la juventud, y ver que hoy ese sector de juventud lo ha estado entendiendo así. Ambos se refirieron a lograr un gobierno integral que continúe con las obras de infraestructura, avance en lo social y sirva con pulcritud y honradez. Lo esencial, mucho contacto. Yo estoy en estos días haciendo lo que me gusta, reuniéndome, charlando, estudiando, planeando, escuchando a la gente de Tuluá, de todos los sectores. De ahora en adelante, el 27 de octubre, esa es la misión, y tratar de conquistar mucho la mente y el corazón del tulueño para que de forma libre vea y dé su voto el 27 de octubre, con el amor que le estamos haciendo esta campaña. Y cada día que un amigo mío como Alexander Agudelo y todo su grupo de Sí Tuluá nos acompañe, es un día que nos da más ánimo para seguir andándole a Tuluá, diciéndole a Tuluá que hay que avanzar, pero hay que construir tejido social y hay que entender que la política es para servir, no para servirse de ella. Vamos a trabajar indiscutiblemente de la mano de muchos amigos, por ejemplo, del sector, de nuestro campo tulueño, de la mano del sector transportador, de la mano de organizaciones que hoy trabajan el tema de la cultura, el tema del medio ambiente, y que, como te digo, le van a servir a John Jairo como ese insumo para generar ese programa de gobierno que muy seguramente va a ser el que escojan los tulueños el próximo 27 de octubre. Necesitamos construir, necesitamos servir, pero ante todo necesitamos avanzar. Hoy John Jairo Gómez ha demostrado capacidad, ha demostrado liderazgo, pero además tiene la experiencia que hoy requieren los tulueños para tener un alcalde municipal. Juntos esperan seguir con las visitas personales a cada sector de Tuluá para contar sus propuestas de ciudad. ¡Gracias!